La actividad presenta un avance informativo de la actualidad católica, noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal, Viente. Audiencia de Radio Natividad, sean todos bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal Venezolana. Comenzamos nuestro recorrido por la Conferencia Episcopal Venezolana. Diócesis de Cabima se une a la Jornada Mundial por la Paz. En el marco de la quincuagésima Jornada Mundial por la Paz, la diócesis de Cabima se une en el mensaje de su santidad al Papa Francisco, la no violencia, un estilo de política para la paz, e invita a una caminata a realizarse el próximo sábado 28 de enero a las 8 de la mañana, según informó el prefítero Rafael Caldera, director de la Pastoral Social de esta diócesis. Caldera agregó que la concentración para la caminata se realizará al final de la calle Carnevale, de Cabimas a las 9 de la mañana y de allí se saldrá en caminata hasta la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario en Cabimas, donde se efectuará la Santa Eucaristía por la Paz a las 10 de la mañana. Noticias Vaticano Y en las notas vaticanas tenemos que la arquidiócesis de Panamá lanza el primer evento formal rumbo a la JMJ Panamá 2019. La arquidiócesis de Panamá invitó a los jóvenes a participar este sábado 21 de enero en el primer evento formal de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2019, que lleva por lema rumbo a la JMJ Panamá 2019. Desde su sitio web, la arquidiócesis informó que el evento se realizará en el gimnasio del IPT de La Chorrera desde las 3 de la tarde y se espera la participación de al menos mil jóvenes de la provincia de Panamá Oeste. La entrada es totalmente libre y tiene contemplado la participación del Ministerio de Música o el Servicio de Música de Alfareros que llegará desde la República Dominicana, así como la prédica del joven sacerdote panameño Aníbal Ortega, que estará centrada en el lema elegido por el Papa para la 32ª Jornada Mundial de la Juventud de este año 2017, el Todopoderoso ha hecho cosas grandes por mí. Noticias Vaticano El Papa Francisco nombra al Cardenal Pietro Parolin como enviado a Lourdes por Jornada Mundial del Enfermo. El Papa Francisco nombró al Secretario del Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, como su enviado especial para la celebración de la 25ª Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar en Lourdes, en Francia, el 11 de febrero de este año 2017. Este título, o este año, el título del mensaje publicado por el Papa Francisco es El Asombro ante las obras que Dios realiza. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Lucas 1, 49 En su mensaje para este año, el Santo Padre recordó que esta jornada fue instituida por su predecesor, San Juan Pablo II, en 1992, y que este evento fue celebrado por primera vez en Lourdes, Francia, el 11 de febrero de 1993. Estas son las notas más destacadas de nuestra actualidad católica. Para más información, les invito a que se metan a la página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez.